bienvenidos al canal cámaras de seguridad de la empresa bits mi nombre es Héctor en esta oportunidad vamos a conversar sobre las principales características tenemos un proyecto de CCTV y nos está indicando que quieren comprar un televisor y nosotros nos dice que qué televisor es el más adecuado vamos a ver las principales características y sobre todo en forma general de lo que es los términos de los televisores actuales estamos en el año 2020 cuáles son sus principales características y por qué quedan obsoletos por ejemplo en los grabadores muchas veces me escriben por el whatsapp y me dicen ingeniero no encuentro el firmware mi grabador es hace tres cuatro cinco años lo que sucede es que todo el firmware es el sistema operativo ya no hay actualizaciones la empresa ya no hay actualizaciones de igual forma pasa con los televisores eso viene a ser es el programita smart que es el sistema operativo entonces las características principales vamos a ver lo que es las pantallas resolución el sistema operativo el smart procesadores existen porque un televisor es más rápido que el otro cuando cargan las imágenes recordemos que el televisor tiene muy parecido a los competidores de una computadora de un grabador tiene memoria ram tiene procesador tiene los puertos etcétera y lo que es la sintonización digital en la resolución cuando nosotros vamos a comprar nos están indicando que tenemos televisores hd full hd y 4k qué significa eso cuando están indicando que son hd son los monitores ya hace unos 34 años o un poco más cuya resolución es 720p 720p significa comparado con las cámaras que tenemos de 1 megapíxel de 2 megapíxeles de 3 megapíxeles es de 0.77 megapíxeles quiere decir que si tú vas a poner cámaras de 4 megapíxeles y vas a querer ver en este tipo de monitor no vas a poder apreciar completamente bien a mayor resolución significa mayor pixelaje pero si tienes un teléfono una cámara de 2 megapíxeles de 4 megapíxeles no vas a ver con su verdadero potencial lo de la cámara full hd significa que es de 2 megapíxeles o 1080p estos son ideales cuando pones cámaras de 2 megapíxeles y el televisor es de 2 megapíxeles entonces quiere decir que vas a poder visualizar en la televisión toda su máxima capacidad y ultra ultra hd significa 4k 4k si es el doble por eso o 2k o el doble de lo que viene a ser full hd es de 8 megapíxeles entonces en el momento que vas a tener que seleccionar el tipo de televisor tiene que estar acorde a las cámaras que estás colocando con respecto a las pantallas porque una pantalla se ve más brillosa con porque la otra se ve más opaca porque la una tiene el color más vivo aunque sean de la misma resolución ya sabemos lo que son de 720 1080 y 4k existen dos tecnologías la tecnología retro luminarias en lo que consistía en pocas palabras en la parte interna de la pantalla venía una lámpara que iluminaba que iluminaba eso era los lcd son más costosos de mantenimiento consume tiene más más potencia te consume más energía pero esto tenía en el problema que si tú le miraba de lado ya no podía ver tenían problemas no son los más económicos de ahí saltamos a los a las pantallas led las led en cambio son unas ya no tiene la llamémosle la como la fluorescente en la parte superior sino ya viene con unas con unas cuadrículas de excel que vienen con foquitos 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 cambiaron de lcd a led con con la finalidad que si tú te ponías de lado podía ver las cámaras perdón podía ver el televisor por ejemplo ha ido evolucionando y actualmente están hablando también de los led cristal entonces esta es una tecnología lo que es led cristal 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 dependiendo de la marca le ponen diferentes nombres por ejemplo culet le llama samsung es un led mejorado que consiste en que percibe la luz del entorno para mejorar la visión para poner más bonitos los colores nano cell eso viene a ser de el y el y y tenemos de iluminos que es de sony estas son las tres principales marcas entonces cuando veas que dice la pantalla es culet te está hablando que es de los led cristal que es un led mejorado para los colores más vivos y la última tecnología pero todavía está muy alto estos precios estamos hablando de la tecnología auto ilumina el auto significa propio quiere decir que cada puntito de las resoluciones el mismo se auto ilumina como un reflector a ese auto entonces tienes miles o millones de pequeñas resoluciones puntitos de los cuales cada uno va a tener su propio iluminación por eso se llama auto iluminadas esto todavía esto es lo más actual y es lo que se viene en el futuro con respecto al sistema operativo yo también estaba confundido no tenía claro el tres sistemas operativos que dominan sistema operativo del programita que vienen los televisores modernos que se llaman los smart hay tres dependiendo de la marca no verdad tiene tienes el web o ese que viene de él y él y tiene su propio sistema operativo es como que dirás agua tiene su propio sistema operativo hay vision tiene su propio firmware de h.264 tiene su propio sistema operativo en este caso allí tiene su propio sistema operativo que se llama web o ese en samsung se llama taise y el android que tienen muchas marcas tiene este sistema operativo este sistema operativo ya que es abierto lo podemos encontrar en diferentes sistemas operativos android tiene la cuota del mercado con respecto a los televisores con respecto a la smart es el 45% es un grande porcentaje como es abierto muchas marcas lo utilizan hitachi rca etcétera samsung tiene un 25% y el elgi el 15% entonces dependiendo de la marca va el sistema operativo el más para nosotros el que más nos lo yo he probado es con el android tv que yo puedo instalar por ejemplo el hyconex el gdms xml y etcétera porque tiene el google play y lo puedes bajar sin mucho problema los procesadores igual que cualquier computadora recordemos que en la computadora habríamos de 4 de 21 4 corel 2 2 corel 2 etcétera esto hay actualmente también se habla de lo que son de los núcleos entonces hay televisores que tienen dos núcleos cuatro núcleos ocho núcleos los televisores más económicos son los que me tienen menor potencia llamémosle en el procesador por eso es que se hace pesado y se hace lento podemos encontrar que samsung utiliza quantum ahí significa con inteligencia artificial también tenemos en samsung el cristal 4k en elgi le llama a 7 a 9 que es la tercera generación en tcl ipq que es la segunda generación entonces porque varía mucho el precio de un televisor a otro también es por el procesador es igual que una computadora para concluir lo que es la sintonización digital muchos gobiernos como ecuador perú etcétera quieren pasar completamente al mundo digital entonces lo que es televisión abierta que es televisión que coge a través de la antena van a exigir todo lo que son análogos desaparezcan y entren solamente a digital significa que tu televisor debe de tener de de televisión digital terrestre si vas a desear coger en forma aérea de forma gratuita la televisión bueno espero que les haya gustado este pequeño vídeo tutorial saludos desde guayaquil ecuador